Cuando empezamos hace 15 años, por ejemplo, a ver qué pasaba en los patios de escuela, pues qué vimos rápidamente, pues que la centralidad del patio la ocupaba un juego que no hace falta ni que lo diga Colés, obviamente, el gran y poderoso rey de los juegos llamado fútbol. Y este juego en cuestión, ¿qué hacía? Ocultaba, invisibilizaba, ocupaba el espacio al 90%, los niños que no podían jugar a fútbol, pues no sé si llegaban a ser niños del todo o se les mal consideraba, las niñas, por supuesto, fuera, pero no solamente era el juego, sino cómo se había naturalizado que el patio era así. La historia es que los patios de escuela son así, punto. Con lo cual no había por qué cambiarlos. Si naturalmente eran así, quiere decir que naturalmente se ocupaban de esta forma. Desnaturalizar la desigualdad ha sido uno de los puntos claves. Es decir, problematizar aquello que es un problema. ¿Qué pasa? Que si yo ocupo todo el espacio y me lo adjudico a mí mismo, ¿para qué voy a tener que compartir con nadie? Si es mío, vía natural, vía Dios, vía patriarcado, ¿para qué? Pues ya está, es de los niños, o de unos cuantos niños, perdón, no de todos. ¿Qué pasa? Que cada vez juegan menos las criaturas, no en primaria, pero ya en secundaria el juego se va reduciendo más, pues ¿por qué? Pues porque han aparecido las redes sociales, con lo cual el que no y la que no tiene el móvil a mano a ponerse en Face o a ponerse en Tinder o a ponerse en la red que sea, pues el juego va desapareciendo hacia otro tipo de entretenimiento, ¿vale? Con lo cual no es que hayamos roto con la desigualdad, sino simplemente se ha ido trasladando hacia otras formas. Está empezando a tener otro aspecto el tema del entretenimiento.